¡Suscríbete al canal! Estadios importantes que tuvieron la historia de nuestro fútbol, estadios que realmente han albergado partidos importantes, partidos decisorios, finales, estadios de equipos también conocidos, equipos de primera que hoy en día no tienen el mejor presente ni mucho menos y que no son utilizados por nadie hace muchísimo tiempo, que han tenido muchísimos problemas que hoy vamos a estar comentando y que les voy a mostrar las fotos de su época de gloria, de cuando eran los mejores momentos de estos estadios y lo que hoy en día son que realmente son una cáscara. De lo que fueron completamente descuidados, destruidos y con muchísimos problemas que hacen prácticamente imposible de que vuelvan a ser utilizados. Así que nada, espero que les guste la idea, que me pongan en los comentarios si conocen otro estadio que se encuentra así, que me sigan en mis redes sociales que son Twitter, Twitch e Instagram y mi segundo canal que es el de tenis y arrancamos. La primera historia que les voy a estar contando es la del San Bernardo Estadio, así como los llaman, así como les voy contando, San Bernardo tuvo su estadio, o lo tiene mejor dicho hoy en día, pero realmente no en las condiciones óptimas que uno cree, un estadio que precisamente para fútbol no fue utilizado nunca jamás, pero sí estaba en los planes hacerlo. Era un complejo multideportivo en el cual se iban a desarrollar todo tipo de deportes, además de conciertos, llegó a albergar el concierto de la Renga en el 98, finales de boxeo como por ejemplo peleas del Roña Castro. Es un complejo que se encuentra en la ruta interbanaria, en la ruta 11, entre San Bernardo y Marriajó, fue inaugurado en el año 97, tenía capacidad para 10.000 personas, no era solamente el gran estadio, sino que también, como van a estar observando en la imagen, tenían la idea de hacer shopping, tenían la idea de que tengan restaurantes, una pileta climatizada. Fue construido por la empresa Turismo Eco, Sociedad Anónima, como les digo, albergó peleas importantes de boxeo, también recitales, nunca llegó a albergar ningún tipo de partido de fútbol, nunca se terminó de armar el estadio, nunca se terminó de hacer todas las obras que se tenían, y lamentablemente la empresa termina quebrando, sobre todo en la época del 2001, que bueno, como todos conocemos, se complicó bastante. El estadio quedó allí, realmente su época de gloria ha pasado, hace muchísimos años que el estadio está completamente abandonado, que todas las estructuras se han ido rompiendo, corroyendo por también el óxido. Es un estadio que hoy en día es la guardia de, inclusive, de cosas delictivas que no tienen nada que ver con lo que era la funcionalidad que se tenían, y que lamentablemente todo lo que se pregonaba que iba a ser un estadio súper importante, uno de los más importantes que iba a tener en esa zona, lamentablemente quedó en la nada, y hoy en día solo quedan las ruinas. Uno de los ejemplos más claros de esto que les estoy contando, y uno de los más duros realmente, porque es un estadio que se construyó hace muy poco que se inauguró, y que nunca se le terminó de encontrar la vuelta, es el Estadio Bicentenario de la Ciudad de Catamarca. Un estadio que se inauguró en el año 2011, en un amistoso entre Villacubas y también Atlético Policial, dos equipos de la provincia, que realmente tenía como objetivo ser un estadio de los más importantes de nuestro país, realmente con una capacidad importante de 25.000 personas, con un costo que ascendía a los más de 250 millones de pesos, un estadio estructuralmente hermoso, el más importante de la provincia, que albergó realmente partidos muy importantes durante sus primeros años y sus mejores momentos. Llámese así, un año después de haber inaugurado, en el año 2012, la primera Supercopa Argentina entre Arsenal y Boca Juniors, en el año 2013 fue la sede de la final de la Copa Argentina entre San Lorenzo y Arsenal, pero a partir del año 2016 la cosa siempre empezó a complicar muchísimo. Falta de presupuesto, falta de mantenimiento, hicieron que los equipos ya no vayan para ahí, además algo importante, que no deja de ser un detalle, que Catamarca no tenga un equipo importante, obviamente ni en primera ni tampoco en la B Nacional, hace que realmente el estadio tenga muy poco uso y que tampoco tenga los ingresos necesarios como para poder mantener el estadio adecuadamente, por lo cual en el año 2016 el estadio fue clausurado por faltas estructurales de la empresa que lo construyó. Al margen de todo lo que les contaba, también el estadio no fue construido de una manera óptima, de una manera que dure, las tribunas se empezaron a quebrar, la tribuna norte, la tribuna sur, la del centro zafaba, pero se empezaron a quebrar, ya después lo dejaron de mantener, empezó a crecer el pasto, se empezó a romper todo lo que eran las estructuras, obviamente también apareció el óxido y realmente hoy en día es una ruina total. Se le ha preguntado a la gente que está en cuanto al mantenimiento, todo lo que es delegados del deporte de la provincia de Catamarca, intendentes, y han dicho que es una cuestión meramente de decisión política. Si el gobernador de Catamarca decide invertir dinero para remodelar el estadio, se podría hacer tranquilamente, pero hace años que hasta la fecha no se ha hecho y por ahora parece que seguirá así. Otra historia para contarles es el estadio La Cantera de Mar del Plata, un estadio que tiene muchísima historia, un estadio que se puede contar con ciertas particularidades que no se hallan en otro estadio del fútbol argentino y que fue catalogado en su momento como el estadio más peligroso y al mismo tiempo original del fútbol argentino. Estadio que la idea era que sea el estadio propio de Aldo Sivi antes de que aparezca el Minela, el estadio más conocido que hoy en día tiene la ciudad de Mar del Plata. Fue inaugurado, o su sede apareció en los años 93, antes tenía una sede en Aldo Sivi la cual fue vendida y aparece este predio cerca de la zona portuaria de Mar del Plata. Tiene la particularidad, por eso uno de los más originales, de que fue construido en una vieja cantera, por eso el apodo de cantera, que como podrán ver en las imágenes es como una especie de depresión en la cual se encuentra rodeado de paredes de roca porque la cantera es como una especie de explotación minera que se usa justamente para sacar roca. Se utilizó la explotación minera, se terminó dicho trabajo, compraron esos terrenos y ahí construyeron el estadio. Además, también, como les comentaba, era uno de los más peligrosos de la Argentina porque tenía algo que es fatal desde cualquier punto de vista, que el estadio únicamente contaba con un acceso único tanto para hinchas visitantes como locales, lo cual es una locura, imagínense la hinchada de Alvarado y de Aldo Sivi ingresando juntos, la hinchada de Boca y River, o sea, una locura total, pero tenía un solo acceso. Se construyó en el 93, se remodeló en el 96, Aldo Sivi lo utilizó por primera vez en la B Nacional en el año 97, entre el año 97 y 98 hubo ciertos problemas, ya le digan conflictos, en los cuales hubo balaceras de goma y terminaron con muertos, también gente que tuvo accidentes en el estadio terminó muriendo porque se cayó en las tribunas. Después de todos estos accidentes, se decide clausurarlo en el año 98 hasta que se realicen las mejoras. Como en Aldo Sivi no tenían el dinero para hacerlo y además consideraban que las mejoras no iban a ser suficientes como para que el estadio sea funcional y a futuro no tengan estos problemas, se decide finalmente cerrarlo, venderlo, y hoy en día quedan todavía los restos de estos. Se han especulado en algún momento con que se lo podían llegar a vender a alguna expresa de supermercado para que utilicen los terrenos, pero hoy en día, como estarán viendo en la última imagen, es lo que queda del estadio La Cantera de Mar del Plata. Otro estadio también es el estadio conocido como Estadio Asir, o también conocido como muchos como el Estadio Oculto a 10 cuadras del Monumental, porque justamente su educación es a 10 cuadras del Monumental, pero prácticamente nadie conoce que está allí. Asir, que es la sigla con la cual es muy conocido, es por la Acción Comunitaria Integral de Rehabilitación. ¿Cuál es la historia de este estadio? Fue inaugurado en el año 1951 dentro de la ciudad estudiantil que inauguró Perón. Perón inauguró una ciudad estudiantil y una ciudad infantil, las cuales tenían un montón de actividades y predios y canchas para que la gente que no tenía tantos recursos se pudiera acercar y realizar dichos deportes. Entre el 60 y el 70 fue utilizado este estadio por un equipo de Radbic llamado Deportivo Francesa y para varios partidos del ascenso. Después, el equipo que más lo utilizó fue entre el 68 y el 71, donde Deportivo Español hizo de local 34 veces. También fue utilizado por otros equipos del ascenso como excursionistas en los años 70 y Esportivo Italiano lo utilizó en un partido solo durante el año 1971. El último registro de un equipo de fútbol utilizando estas canchas fue hace dos años cuando Deportivo Barracas lo utilizó para hacer entrenar a sus juveniles. Después nunca más ha tenido nada que ver. Y en cuanto a partidos oficiales, el último registro es del año 71, muchísimo. Y hoy en día es utilizado por la Asociación Argentina de Sordos como también por el Centro de Integración Solidario y Libre Argentino. Desde el año 2013 fue declarado Patrimonio Histórico y Monumento Nacional, por lo cual está protegido. Y es un estadio que si bien está bien mantenido comparado con el resto, obviamente hace más de 40 años que no es utilizado para ninguna actividad deportiva de manera oficial. Y el último que les voy a estar contando es un proyecto de estadio que nunca se terminó de formar, si se empezaron a hacer estructuras, que es conocido como el faraónico proyecto que tenía Grondona en cuanto a la nueva sede de la AFA y al estadio impresionante que quería hacer, que lamentablemente este proyecto quedó trunco con su muerte. A inicios del año 2011, Grondona es reelecto como presidente de la AFA y sabía que seguramente ese iba a ser su último mandato que duraría hasta el año 2016. La idea de Grondona siempre había tenido ilusión de, en el predio de Seiza, que le pertenece a la AFA por concesión del Estado hasta el año 2030, crear todo o englobar todo lo que tenía que ver con la AFA, ya sea estadio donde jugara la selección argentina, como así también la sede de la AFA que hoy se encuentra en la calle Viamonte. Era su sueño, era su forma de dejar una huella en el fútbol argentino, por lo cual comenzó en el año 2013 a construir un imponente edificio de 48 hectáreas, que van a estar viendo seguramente ahí, un edificio hermoso con muchísimas paredes de vidrio, con muchísimas rocas, pero que lamentablemente a partir de su muerte en el año 2014 quedó completamente abandonada esta idea. Sobre todo también, no solamente por el dinero que iba a costar, sino que también porque era muy difícil trasladar todo el personal que trabajaba hoy en día en el centro, en Viamonte, hacia Seiza. Pero además, Grondona tenía como idea, que estaban todos los planos hechos, pero que finalmente nunca se armó, hacer un estadio para 40.000 personas que sea la sede de la selección argentina y también muchos recitales importantes para nuestro país. Los terrenos que se iban a utilizar estaban muy cerca de este nuevo predio que estaba armando, tenía pensado hacerlo o en el Estadio Nacional de Golf, de golf, perdón, de béisbol que está por ahí, o también en un zoológico que está bastante aledaño a la zona. Finalmente esto nunca se armó, quedó trunco y por ahora seguramente el sueño de Grondona no va a terminar siendo. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Obviamente, como les digo siempre, los invito a que en los comentarios me pongan ideas y todo ese tipo de cosas para que siga haciendo videos. Que me sigan en mis redes sociales, que ya la saben de memoria, Twitter, Instagram, YouTube. Síganme en mi segundo canal que es el de tenis y les mando un saludo grande para todos.